Buenas, bienvenidos a Cocina con Cristina. Hoy vamos a hacer un bacalao dorado, pero vegetariano. Espero que os guste. ¡Empezamos! Los ingredientes que vamos a utilizar son algas nori, 3 cebollas, 4 patatas, 3 huevos cocidos, aceitunas negras, sal, pimienta, vinagre y aceite de oliva. Lo primero que voy a hacer es pelar las patatas y cortarlas a rodajitas aproximadamente de medio centímetro. Después voy a pelar las cebollitas y las voy a cortar en julianas finitas. Así que empiezo. Música Bueno ya tengo las patatas laminaditas y la cebolla cortada ¿vale? Ahora voy a coger los huevos y los voy a cortar a rodajitas también, así que empiezo. Bueno, pues ya tengo también el huevo laminado y ahora toca coger una lámina de alga, alga nori es la que voy a utilizar yo y la voy a trocear. Ya tengo las algas en tiritas cortadas y ahora es el momento de poner a cocer las patatas. ¿Cómo? Meto las patatas en la olla, las voy a saltimentar, un poquito de sal, la sal que tengo es económica y sal a muy poco, entonces le doy un poquito más. Pimienta, le pongo las algas por encima y ahora le voy a añadir unas tres cucharaditas de aceite ¿vale? que seguidamente le bajo el fuego, le echo medio vasito de agua, lo tapo y las dejo cocinar a fuego lento para que se pongan blanditas ¿vale? eso lo vamos a hacer por un lado y por otro lado voy a echar en la sartén un buen chorro de aceite y me voy a poner a cochar la cebolla. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno pues estoy aquí cochando la cebollita a fuego lento y ahora para que se me ponga más doradita le voy a añadir un chorreón de vinagre y lo sigo cochando. Esta receta me la enseñó, bueno la enseñó la familia mi tía Teresa que es portuguesa por supuesto allí la hacen con bacalao ¿vale? pero como me gusta un montón, siempre me ha gustado y soy vegetariana y desde hace bastante tiempo pues decidí probar hacerlo con algas y sale también muy rico así que espero que os guste y sigo aquí cochando poquito a poco y ahora enseño lo morenita que se pone la cebollita. ¡Hasta luego! Pues ya tengo la cebollita doradita ¿la veis? así que ya la puedo apartar del fuego y ahora es el momento de montar el bacalao dorado. Voy a utilizar una fuente, yo voy a utilizar esta fuente y ahora voy a ir por capas, pondré patatas, cebolla, huevo, algunas aceitunitas y vuelvo a poner patatas, cebolla, huevo, patatas, cebolla, huevo y al final del todo otra aceituna, yo pongo solo una capita en medio de aceituna, pero bueno cada uno que la haga como quiera ¿vale? así que empezamos bueno ya tengo la fuente lista de nuestro bacalao dorado vegetariano así que ahora voy a montar el plato y os lo enseño ¡ahhh! y aquí está la presentación, ahora vamos a probarlo riquísimo, está muy bueno, quítalo ¡Suscríbete al canal!